Mi fuego Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Hoy vamos a darnos una oportunidad, mañana ya se verá Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Con un traguito de locura y sal, lo que pase pasará Vamos a bailar como si no importase nada, vamos a bailar hasta las 5 de la mañana Y qué más va si nos perdemos en el nirvana, enredadito en tu cama Cuando estemos lejos de aquí, puede que te acuerdes de mí Porque un pedacito de ti, se quedará conmigo, en mi corazón conmigo Mi fuego te embruja